Bueno, buen puntaje. Muy buen puntaje, qué alegría, sí. Me equivoqué un montón y ella le pedía, terminé y le dije, perdón, Pato, no le digas nada, no digas nada. Es tan sincera que por ahí lo dice. Enfrentamiento con media villa, te plantaste ahí, ¿eh? Muy bien, ¿no? Sí, sí. Sí, pero él me tiró... Me parece, la sensación que tuve es como de... Y te pone sensible la situación, pero sí, pero está bueno también contestar, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué hace ella ahí? Trabajo, chicos. Y buena onda porque él es un sol, es divino desde donde lo preguntó. Sí, igual se lo ha preguntado en varias entrevistas, lo ha dicho. ¿Por qué estaba en la... ¿Por qué Laura está en el... Quizás lo desilusiono, pobrecito. ¿Aceptaste de una cantar? Sí, sí, sí. Y en realidad lo que me pasó es que primero como... Como artista, tengo como muchas cosas y hago muchas cosas. Entre las cosas que hago es canto, pero lo hacía porque me gusta y porque lo hago. Como dije acá, no es la voz el programa, no es que se aspira a que salgamos de acá cantantes. Sí, depende de todo, de un todo. Tiene mucho de acting esto, ¿eh? Tiene mucho de acting. Es una apuesta completa la que tenemos que hacer. Pensar un poquito en la coreo, pensar un poquitito en cómo nos vamos a relacionar durante la canción. A veces es más importante la conexión, lo que destacan ellos, la mirada y lo que estemos jugando que el canto. Bueno, ahí estaban Laurita Novoa y Pato Arellano. Me encanta porque Laura Novoa dice hice todo mal y el jugador le puso unas notas hermosas. ¿Qué le chupan tanto las medias? ¿Qué es eso? Para mí le desconectan los auriculares cuando canta Laura Novoa. No puede ser. Es buena esa. La producción, Pato Arellano va por atrás y les enchufa lo de... No, les gusta. Pueden aceptar que les guste, aunque... A mí, a ver, a mí me pasa. Me encanta que esté Laura Novoa en la piste y le agradecemos que venga, aunque no sea la voz. Ella que venía de Dulce Amor, tampoco venía de las mejores series del mundo. Eso te digo en el Oficial Molestor. Aparte, aparte, no pasa nada. Pero digo, canta mal. El puntaje entonces tiene que poner bajas notas, porque si no, ves lo de Jay Mamón. Jay Mamón es Pavarotti al lado de Laura Novoa. ¿Y lo de Esmeralda? No, y Sofía Morandi que la mataron y canta como los dioses. Pero Esmeralda tuvo bajo puntaje, estaba en la sentencia. Hoy se puede ir también, qué sé yo, está en riesgo. Bueno, igual Esmeralda no tiene ningún tipo de... Está mal de la voz y de puntaje. Lizardo, Esmeralda, Salles, Morandi, que ayer a mí tampoco... No, a mí no me gustó nada. Floppy, que es a uno, ¿no? 19, menos que Laura. Floppy, no, creo que no. No, no, me acuerdo los números más o menos. Estás controlando el jurado. Sí, a Laura le quedó muy alto, la verdad. Pero tampoco es culpa de Laura Novoa lo que... No, porque ella reasume. No, no, es culpa del jurado. Es culpa del jurado que evalúa en función de cómo... Es culpa del jurado que no sé qué les está pasando. Algo les está pasando. Es atractiva en la pista, les gusta. Sí, a mí me gusta. Es culpa del jurado que no sé qué les está pasando.